Bien, en intestino delgado es importante, si bien es cierto, es un poco de memoria, que se aprendan aproximadamente cuánto produce cada segmento intestinal, ya cuánto hay de bilis al día, cuánto hay de secreciones pancreáticas al día, de intestino delgado al día, cuánto se absorbe y cuánto llega al colon y a las deposiciones. Más o menos en las deposiciones, como máximo, pueden llegar 200 CC en 24 horas, como máximo. ¿Qué pasa si llega más, doctor? Más de 200 es una definición de diarrea. Más de 200, o sea, 201, 202, 203 es diarrea. ¿Qué pasa si tengo más de tres deposiciones al día de baja consistencia, doctor? También es una definición de diarrea. O si yo veo las características de mis deposiciones y corresponde a un Bristol mayor de 5, es decir, 6 y 7 diarrea. Estas tres son las tres definiciones operacionales de diarrea. ¿Importante que lo conozcan? Sí, porque lo han preguntado. Y por eso les pongo yo acá. Luego, sitio de absorción de nutrientes. Siempre les pongo todos los años esta tablita y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo han preguntado, lo siguen preguntando y lo van a seguir preguntando. ¿Qué se absorbe en el dodeno? En el dodeno se absorbe calcio y hierro. ¿Qué se absorbe en el yeyuno? En el yeyuno se absorbe el ácido fólico. ¿Qué es la vitamina B? ¿Qué número de B? B9, exactamente. Las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Pregunta de examen también, el famoso queda. Quédate ahí, queda. Vitamina K, vitamina E, vitamina D y vitamina A. ¿Qué más? La lactosa. Y por último, las proteínas se absorben en el yeyuno. En ilion distal, ¿qué se absorbe en ilion distal? Se absorbe la vitamina B12 más factor intrínseco. ¿Qué más en ilion distal? Ácidos biliares. ¿Qué se absorbe en colon? El colon es el... tu función principal del colon es absorber agua. Normalmente, las heces al colon llegan acá. A este nivel llegan líquidas. Todo líquido llega al colon, normalmente. Y es el colon que se absorbe todita el agua, lo chupa y le da la consistencia a las heces. Agua. Y además, un poco de ácidos grasos. Un poco de ácidos grasos de cadena corta. Sí, te da absorción. ¿Qué se produce en el estómago? Ya le hemos visto que se produce en el estómago. Pero, acá, selección o el más representante, gastrina. ¿Qué se produce en el dueno? Los dos representantes, colegistoquinina, secretina. ¿Se acuerdan? ¿Quién produce la colegistoquinina? La célula y la secretina de la célula S. Acuérdense. ¿Cuál es la función de cada una? De cajón, tienen que saberlo. Yeyuno. ¿Qué se produce en el yeyuno? La neurotensina. Neurotensina. En ilion distal o colon, neuro péptido Y. Empezamos con las preguntas. Un momento. Bien. Miren, los residentados también, de nuevo. Los ácidos biliares se almacenan y concentran en la vesícula biliar. Luego, se vierten al duodeno en respuesta a la liberación de colegistoquinina estimulada por una comida. El ochenta por ciento de ácidos biliares conjugados se absorben de manera activa en, lo acabamos de ver, miren, recién, en Daomeigo, en dos mil quince, donde se, en pocas palabras, donde se absorben los ácidos biliares. En, en, en yeyuno, en duodeno, en colon o en ilion. Acuérdense que los ácidos biliares se absorben en ilion. En, en qué segmento, miren, dos mil diecinueve, en qué segmento del tracto gastrointestinal ocurre la absorción de hierro. En el ilion. No, acá en ilion es vitamina B doce, factor intrínseco, ácidos biliares. Esófago, nada. Colo, acá es agua, full agua. Duodeno, junto al calcio, ¿no? Duodeno. Paciente que presenta cuadro clínico de diarrea hiperosmótica, hiperosmótica. El diagnóstico es cólera. No, acá es un tipo de diarrea secretora. Colon irritable es un tipo de diarrea funcional. Colitis ulcerativa es un tipo de diarrea inflamatoria, porque es una enfermedad inflamatoria intestinal. Carcinoma de colon, no suele dar diarrea. Déficit de lactasa. Diarrea osmótica. La enfermedad diarreica aguda caracterizada por transporte activo de solutos a la luz intestinal es la diarrea. Por malabsorción, nada que ver. Por aumento de la motilidad, nada que ver. Por invasión de la mucosa no osmótica, nada secretora, aquella que secreta, secreta, solutos a la luz intestinal, es secretora. ¿Y cuál es la secretora prácticamente de elección? El cólera. El cólera. Señale la definición correcta de diarrea aguda. ¿En cuanto a la diarrea aguda? Aguda, menos de 7 días. Persistente. Perdón. Aguda, menos de 14 días. Persistente, más de 14 días. Crónica, más de un mes. Entonces, definición correcta de diarrea aguda es diarrea con duración menor de 14 días. El examen del moco fecal en la deposición sirve para demostrar, el moco fecal te va a decir si es una diarrea de tipo inflamatoria o no inflamatoria, reacción inflamatoria. Es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico. Las causas más frecuentes del dolor abdominal crónico es la paracetosis, nada. Estreñimiento, tampoco. Cáncer de colon, no crónico. Hepatitis crónica, no. Las causas funcionales. ¿Y cuáles son las causas funcionales, doctor, que me dan dolor abdominal? El famoso dispepsia funcional, o síndrome de intestino irritable, causa funcional. La dispepsia es un dolor epigástrico, más distensión, todo es posprandial. Esto es dispepsia, dolor epigástrico, síndrome de intestino posprandial, distensión abdominal en epigastrio, intestino irritable, dolor abdominal que calma con la defecación. Nada más. Esto es de cajón que les van a preguntar así. Si les preguntan, intestino irritable, les van a poner dolor abdominal que calma con la defecación. Nada más. No me tienen que saber más. Ustedes no van a ser ahora especialistas. Cuando sean especialistas, sí se aprenden los criterios de rama 3, criterios de rama 4, etcétera. Pero ahorita, dolor abdominal que calma con la defecación, intestino irritable. Miren, se volvió a preguntar, la causa más frecuente de dolor epigástrico en la actualidad es, causas funcionales, dispepsia, y acá, uy, miren, acá está, dispepsia. Dispepsia funcional. En el 2019 le aumentaron, miren, le aumentaron de nivel los criterios de rama 3 para el diagnóstico de dispepsia funcional. En cuanto a los tiempos, yo sé que ustedes no se están preparando el residentado, pero vamos a, ustedes van a conocer. Los tiempos de los criterios de rama de dispepsia funcional. Te dicen que tú puedes tener síntomas o molestias antes de los 6 meses. Pero puedes tener los criterios diagnósticos más de 3 meses, que son clínicos. Entonces, acá, ¿qué te dice? Los síntomas, dice, los síntomas, por lo menos 6 meses. En la diarrea aguda, como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día, o como deposiciones mal formadas con un volumen superior a... Acá hubo un error. Eso lo revisé. Porque yo también enseño residentado. Las guías te dicen más de 200. Pero acá, la clave que fue de CONARM en su momento fue de 250. Así que, ojo ahí. Si les viene una pregunta similar o la misma pregunta que van a marcar, ustedes ya saben que van a marcar. Más de 250. Aunque el límite superior normal es 200. El límite superior es 200. Es criterio diagnóstico de enfermedad de colon irritable. Colon irritable o síndrome de intestino irritable. Colon irritable o síndrome de intestino irritable. Dolor que calma al defecar. Sí. Prácticamente. Constipación prolongada. Pucha, nada. Dolor abdominal. Sí, pero es un dolor abdominal en el pigastrio. Diarrea prolongada y constipación prolongada. Dificultad preliminar. Dolor que calma al defecar. Miren, si les van a preguntar. Intensino irritable o colon irritable. Que para ASPEFAN o CONARM es lo mismo. Les va a venir eso. Dolor abdominal que calma con la defecación. Es lo diagnóstico. Miren, en ANN 2022. A ver, vamos a ver qué preguntar. En ANN 2022. Hace poquito. Casi hace nada. Una joven de 20 años, mujer, hace 6 meses. Episodios de diarrea. Sin moco. Sin sangre. Que se autolimita. También dolor abdominal que mejora. Calma. Alivia con la defecación. No me importa. Acá te pueden poner. Y además. Tiene. Vómitos. Y además tiene. PPD positivo. Con una tomografía anormal. Y tiene otitis media. Con. Aneurisma de la aorta. Infradenal. Descendente. Más pie diabético. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea. No te importa. Nada. De lo que te pongan. Si te dicen dolor abdominal. Que mejora con la defecación. ¿Cuál es? Intestino irritable. Intestino irritable. Miren. En NAN 2022. Te pueden poner. Cualquier cosa. Pero el paciente robot. Nunca miente. En NAN 2016. Varón. De 50 años de edad. Quien acude. Por presentar estreñimiento. Y dolor abdominal. Al examen. Se palpa una masa. En fosiliaca derecha. Que se corrobora con la imagen. Y la biopsia dejó un granuloma no calcidificante. ¿Quién te da granulomas no calcidificantes? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal. En la fase 1. Y les puse las diferencias entre Crohn y colitis. ¿Quién es colitis? ¿Quién es Crohn? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que te da granuloma? Crohn. Exacto. La clave es Crohn. Tuberculosis. ¿Por qué no puede ser, doctor? Porque tuberculosis te da granuloma. Sí. Pero te da granuloma calcidificante. Acá te estoy diciendo no calcidificante. Así que la respuesta es enfermedad de Crohn. Solamente con pequeños datos. Ustedes sacan la respuesta. Solamente con pequeños datos. Mujer de 40 años. Procedente de Tarapoto. ¿Qué presenta? Hace cuatro meses. Cambios en el ritmo evacuatorio con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastro. Dolor abdominal en hipogastro. Que se alivian, que mejoran, que le calman luego de eliminar heces y gases. Después el paciente procedente de Tarapoto con viaje hace una semana a Trujillo, donde se comió un chambar. Llegó a Tarapoto, se comió tacacho con cecina. Y además sufre de diabetes y también tiene un tumor en la hipófisis. Cursa cuando olor cólico, que se alivia luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstica? Colon irritable. Colon irritable. Obstrucción por besoar, miren, obstrucción parcial de colon descendente, obstrucción parcial de intestino alto, parasitosis. Solamente porque son de Tarapoto, ¿no? O sea, ya comenzar la discriminación también. Nada. Colon irritable. Bien, acabamos con intestino delgado. Miren, sumamente fáciles, sumamente fáciles. Yo estoy seguro de que en el ENAM gastro es un bonus en el ENAM. Es sumamente fácil, sumamente fácil.